Chicos, chicas, antes de continuar quiero contarles algo. Una suscriptora preguntó que por qué Terry se había quedado con Susana si ellos... O sea, él no tenía la culpa de lo que le pasó. O sea, él no pidió que lo salvaran. Pero entonces la respuesta es la siguiente. La respuesta es que ella le salvó la vida a Terry. Y Terry, como todo un caballero, pues aceptó el compromiso. El detalle fue que ella en principio lo chantajeó. Y entonces después se hizo la mosquita muerta. Y ay, no, pero si tú quieres. Entonces ella dijo, ay, pues entonces él reconoció que bueno, ella me salvó la vida. Pues yo creo que como caballero que soy, yo creo que mi misión es quedarme por el resto de días. Además, no solamente Susana lo chantajeó, sino también la mamá. Que quería que permaneciera el resto de la vida con ella y así. Y él dijo, bueno, pues voy a aceptarlo porque se supone que es como que mi destino. Y entonces Candy dijo una frase muy importante, que eso es lo que quiero dejar en claro también. Candy dijo, si Susana hubiera sido un poquito más egoísta y demás. Pero descubrió Candy que Susana era una chica muy dulce, muy tierna, que el amor de ella... Porque todo lo que hacemos es juzgar a Susana. Porque, bueno, por lo vil y por lo rastrera, pero en el juego y en el amor todo se vale. Y ella dijo Candy, si no fuera... Si fuera un poquito más perverso, un poquito más egoísta, yo hubiera peleado por Terry. Pero me di cuenta que ella, su amor fue tan grande que fue capaz de hacer cosas inimaginables. Entonces, yo no hubiera sido capaz de empujar a Terry. Ella mencionó eso, no recuerdo muy bien la palabra, pero aquí en el capítulo anterior o en el antepasado, dijo en ese punto, dijo... Que ni siquiera ella hubiera sido capaz de hacer semejante acto de amor. O sea, Susana. Y por lo mismo ella dijo, bueno, es que tu amor es más grande, es que es tangible, es que se siente. Yo te lo dejo. Eso fue. Y entonces así están las cosas, no hay nada más. Habíamos quedado en que Albert recobraba la memoria. ¿Quién es? No le conozco. Esa chica es... es Candy. Vamos, no se mueva. Si quiere moverse, hágalo dulcemente y más lentamente. No tiene nada del charlatán de hace un momento. ¿Dónde estoy? ¿En Italia? Estás en Chicago, Albert. Albert se despertó. Y... Y es nombre del que pronunció primero. ¿Chicago? Es verdad, Candy, tenías fiebre y... ¿Fiebre? Ha tenido que huir de terror. Jejeje. Puesto que la señorita está preocupada, voy a examinarlo. La cabeza es algo muy preciado. Es ahí donde se encuentra el cerebro. El sistema centrípeto, combinado con el agua y con los guiones minerales. Las proteínas, lípidos, los aminoácidos, la sacarina, el ácido nucleico. Si eso se daña, una sola vez es irreversible. A veces le dará jaqueca. Este dolor... No, no parece tan incompetente como aparenta. Atienda Albert mejor que los doctores del Hospital Santa Juana. Entonces, debe tener una sensación confusa de andar en la bruma, ¿no? En efecto. Es verdad. De aquí a nada su memoria volverá poco a poco. Seguro... Palabra de charlatán. Ja, 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 ja. Me dejé llevar un poco antes. Quiero disculparme. Le creo, doctor. Llámeme Martín. Yo me llamo Candy, ¿eh? Y soy enfermera. Oh. ¿Y sus pacientes son peor que usted? Bien, ¿eh? Ja, 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 ja. Por hoy descanse tranquilo. Venga. Cuando... En cuando lo examinaré. Venga de cuando en cuando. Muchas gracias. Todo ha terminado bien, ¿verdad, Albert? Pronto podría recordar nuestro primer encuentro. Estaba rodeado de numerosos animales. Mi memoria regresará. Y todo se volverá claro. ¿Quién soy? ¿Qué hacía? Y cuando recuerde mi pasado, ¿podré todavía vivir con Candy? Candy. ¿Di qué dices a preparar algo? ¿Un buen platillo? Candy. Trabaja mucho de un tiempo acá, ¿no? Es verdad, incluso ha llegado a pasar del desayuno. Candy, ¿estás todavía despierta? Sí, trato de terminar este libro. Albert pedirá cita para visitar al doctor Martín, ¿no es así? Pienso, pienso, pienso. Sería bueno si Albert pudiera recobrar la memoria pronto. Sin embargo, no parece contento de ir a ver al doctor Martín. Querría que habláramos del pasado. Pero si Albert se acuerda del pasado, entonces volverá a partir. Se llevará a Abupet, su saco a la espalda, y dejará este lugar. Si recobra la forma, él partirá sin duda. Es ridículo tener miedo a la soledad. Estoy muy ocupada, no tengo tiempo para perder en reflexiones estériles. Candy tenía mucho miedo de perder a Albert, porque ya, pues, Styr no estaba con ellos, y Terry, pues, se había separado de Candy abruptamente. Y no les voy a negar que Albert estaba muy feliz viviendo con ella. Él no sabía ningún parentesco, no sabía si era el padre adoptivo, no sabía absolutamente nada. Él estaba viendo a Candy con ojos de hombre. Así digan que no, estaba viviendo sus emociones a flor de piel. En algún momento dijo, Candy, quisiera quedarme contigo para siempre. Y Candy desea que él comparta mucho más tiempo con ella. Ahora sabe que si recobra la memoria, pues, lo va a perder de su vida, porque él va a seguir su camino. Y ella, pues, una parte, qué bueno que se mejore, pero otra parte, no quiero perder a Albert. Que viene, se está al aire libre, el silbido del tren en la lejanía. Tomé ese tren para reencontrarme con Terry, puede que Styr también tomara ese tren. Cuando me separé de Terry, creí que no me recuperaría jamás. Y he vuelto aquí agotada. Pero el tiempo es una cosa extraña. Sí. La señorita Candy es invulnerable. De nuevo recobré la moral. ¿Quién es invulnerable? Archie, Annie y Patty, ¿desde cuándo están ahí? Parecías totalmente absorta en tus pensamientos, que no habíamos osado en interrumpirte, ¿eh? Justo estaba soñando despierta. Pero de hecho, parecéis muy felices. ¿Pasó algo bueno? Recibí una carta. Y te buscábamos para mostrártela. ¿De parte de Styr? Pati, ahora estoy en el barco hacia Francia. Viajo gratuitamente, pero en contrapartida hago trabajos forzados. La limpieza, la colada, hasta la comida llega. Y llegaré a ser un buen esposo. Debió escribirla en el barco para Francia. La letra está deforme. Es su escritura habitual. La guerra en el extranjero es una cosa a la que no puedo estar indiferente. Pero quiero, señoritas, que viváis siempre en paz. Cuando esta carta os llegue, estaré sin duda pilotando en la Armada Francesa y podré defender su patria con mi avión. Podré defender su patria con mi avión. Styr. Toma una nota especialmente para ti. Seré yo quien te la lea. Hola, Candy. ¿Y ese reencuentro con Terry? Deberías hacer carantoñas sin duda bajando la cabeza y... Todo terminó. Me separé de Terry, le dije adiós y regresé. Candy. Todos estaban conmocionados por lo que Candy les había contado. No pude decirlo enseguida. No podía pronunciar el nombre de Terry. Estaba seguro, estaba persuadido de que habías recobrado a Terry y que... Candy, cuando te desmayaste en el tren... Tú regresabas y debías entonces sufrir enormemente. Y no me había percatado, no pensaba más que en Styr. No me había percatado. Pienso que es algo bueno para mí haber amado a Terry. Y está bien que permanezca al lado de Susana. Está bien que permanezca al lado de Susana. Vamos, es mejor olvidar. En lo sucesivo, me consagraré eternamente a mi trabajo para llegar a ser enfermera. La pausa para el desayuno va a acabar pronto, pero tengo que volver al hospital. Patty, si escribes a Styr, dile hola de mi parte. Styr, Patty, Annie y Archie. Ruego para que, contrariamente a mí, no os separéis con unas condiciones así de penosas. Es la hora de tu medicamento, bebé. Tapándote la nariz y pasará solo. Vamos, Neil. No necesitabas venir al hospital por una tontería tan insignificante. Sabes que detesto los hospitales. Y pues ahí está la tonta de Candy. Ah, es verdad. Vaya, Candy. ¿Otra vez tú? Puedo decir lo mismo. Oí decir al hospital St. Jacob que Terry te había dejado. Es normal. No había ninguna razón para interesarse por ti. Ir a Broadway para ser rechazada. Debes estar apenada, Candy. Después de todo, Terry prefirió a esa inválida de Susana. Ah, es aliciada. No tienes ningún derecho a hablar así de Susana. Ah, bien. Sin embargo, está incapacitada, ¿no? Susana es más bella que tú, aunque no pueda andar más sobre eso. ¿Cómo? Yo menos bella que Susana. Qué impertinencia. Neil, haz algo. Vamos, vamos. No te comas la cabeza. Es verdad. La expulsaré un día de Chicago a esa Candy. Que regrese a la casa de la señorita Pony. Candy's white. Es verdad que es una niña abandonada. Una chica de baja condición. Que pude molestarla. Pero sin embargo, ella me salvó de esos golfos. Ella me salvó a mí. De hecho, ¿cómo ha llegado a ser de guapa? Decidido últimamente si su silueta me regresa de nuevo el alma. Compré barato. Compré, compré, compré. Compré, compré, suscríbase, denle like. Compré, compré. Oh, esas naranjas parecen apetitosas. ¿Y si las compro para Albert? Si recuerdo bien, la vitamina C es buena para las células del cerebro. Qué buen aroma. Quisiera una de esas naranjas. Lo siento, señora. Esas naranjas se venden por cinco. ¿Señora? No estoy casada ahí. Muchas gracias. Qué cretino osar llamarme señora mía, una jovencita. Compré cinco, no son caras. Y su marido estará contento. Albert. Fui a casa del Dr. Martín. ¿Y? Oh, nada de nuevo. Nada de nuevo todavía. Pero, ¿tú qué haces andando así, con ese aire de vieja? ¿Me has visto? El frutero me llamó la señora. El, digo, se me lengua la traba. El frutero me llamó señora. ¿Te parezco una esposa? Para los vendedores, todas las mujeres son amas de casa. Además, te ve conmigo un hombre bien atractivo y yo creo que supuso que era tu esposo. ¿Quién eres tú? Ainil Ligan estaba muy enamorado de Candy. Se enamoró de que ella le salvó la vida. O mejor dicho, lo salvó de que lo golpearan. No sale todavía, pero ¿quién es él? Podría estar viviendo con Candy. No debe tratarse seguramente de un amigo de paso. ¿Qué tiene esa mala huérfana? Esa lastimosa chica de baja condición. Yo no ligan con esa chica. ¿Pero qué me dio interesarme por ella? Esa chica de la calle. En nombre de... Te haré arrodillarte por eso. Candy, no deberías echar el agua del jarrón por la ventana pequeña. Podrías mojar a alguien. Lo siento, es más cómodo de este modo. Tendré más cuidado. Qué holgazana decir que el fregadero está justo al lado. Albert, ¿podrías sacar los platos? Voy a ocuparme del guiso. Candy, el guiso ha intentado atacarme haciendo un ruido enorme. El fuego está demasiado fuerte. ¿Solamente el guiso? Podemos decir que no soy muy diestra para preparar el guiso. Bien, yo haré el resto. Puedes sentarte, Candy. Tengo la impresión de que jamás seré una buena esposa. Candy estaba muy preocupada por si sería una buena esposa para William Albert Rountree. Dios mío. Eso no es cierto, Candy. Serás una excelente esposa algún día. Algún día serás una excelente esposa. Eres tan gentil incluso con un desconocido como yo. ¿No será que con tu dulzura y vitalidad... ¿Pero qué? ¿Qué es todo este jaleo? Estáis en un hospital, ¿no? Pero... ¿Y es Chris? Nos está molestando. Soy el dirigible Zeppelin y voy a aniquilar París. Jijijiji. Para, Chris. ¿Dónde has escuchado una cosa así? Mi hermano me lo contó cuando vino. Parece que es enorme y soberbio. Tranquilízate o te dejaré más salir del hospital. No te dejaré salir más. ¡Pfff! 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 Supongo que si no fuera por Albert, sin duda me hubieran enviado como enfermera al frente! Alistair, me preocupas. Si la guerra pudiera acabarse rápidamente, podrías volver sano y salvo. Corwell, ¿qué haces? Los ejercicios comienzan pronto. Dormí, estoy aquí. Dormí, me vienes bien. ¿Tú cuánto pesas? Dice ocho años, ¿por qué? ¿Qué haces, Corwell? ¿Otro de tus experimentos? Te pregunté tu peso, no tu edad. Cincuenta y cinco kilos. Justo, ¿qué hace falta? Tengo un poco más. En ese caso, volador de estirvuela. No. ¡Pfff! ¿Domí? No. ¿Qué es esta abominación? ¿Es para suicidarse? Es un casco que sirve para flotar en el aire. En ese caso, hace falta reforzar el rotor e instalar cinturones. Entonces, es necesario alargar las palas, si no el motor. Di, pues hace ya mucho tiempo que soy parte de tu experimento, pero todavía no hubo ninguna invención válida. Poco después de tu llegada a esta base en verano, esa máquina para cocinar automática que volvía a las verduras duras como la piedra. Comenzaste por ahí y no paraste. Máscara antigas, el veneno entra por la boca. Telescopio de reconocimiento demasiado pesado. El avión no puede volar. Máquina para fregar suelos. No. 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 Por temor a que divulgan en el hospital, viven en un apartamento próximo. Comprendo. No le cuentes esto a nadie. Bien, señor. Neil, te buscaba. ¿Tienes una visita? Es Daisy Dillman. ¿Quién es? ¿Te acuerdas de la fiesta de la última vez? Ella te dijo, mirándote, que le gustaría volver a verte. Esa chica es de una familia rica, aunque sin comparación con la familia Andri. Si llegamos a captar su confianza, podría ayudarnos a expulsar a Candy de Chicago. ¿Tienes un plan para expulsar a Candy? Nada de eso. Y es lo que me esperaba. Tía Elroy está demasiado ocupada para intentar traer a Stier. Y si le pregunto a George por el tío William. De hecho, tengo la impresión de que el tío William se encuentra mal. George tiene mal aspecto. Ah, visto su edad. Pero si el tío William muere, tía Elroy llegará a ser la jefa de la familia. Así podríamos hacer expulsar a Candy en debida forma. Regresaré. Yo rezaré cada día. ¿Para que el tío William muera? Sí. No soporto ver a Candy reírse tontamente. Y no descansaré en tanto que Candy cuando deje Chicago llorando y sin cinco céntimos encima. Vamos, sé gentil con Daisy. Segura, seguramente, llegarán a ser buenos amigos. ¿Daisy Dillman? Me dan escalofríos solo de pensarlo. Daisy, mi hermano ha llegado. No todavía. El señor Lynn acaba... El señor Lynn acaba justo de salir con un ramo de flores. ¿A mi hermano le gusta una chica? ¿Y él no me ha dicho nada? Perdona, yo... ¿Ramo de flores salir? Supongo que ni le ignora que estabas aquí. Debo asegurarme... Debió seguramente ir a verte. De verdad, en ese caso, volveré rápidamente. Qué grata sorpresa el hijo de la gran familia Ligan. Está enfermo. Nada de eso. Permítame utilizar la sala de espera. Y llame a Candy. ¿Candy? ¿Qué vínculo tiene con la familia Andri? Su nombre es Candy's White Andri, pero... Ya está bien, ¿no? Vamos, llámela. Bien, bien, bien. Será pariente de la señora Elroyd. ¿Me había llamado? No cambies nunca, Candy. ¿Qué quieres de mí? Estoy de servicio. ¿Qué? ¿Tú eres el cliente? Decir que me preparé para invitarte a salir y... ¿Y así es como me hablas? ¿A salir? Vamos, ve a cambiarte enseguida. Te pondré estas rosas en tu vestido. ¿Qué has... ¿Qué has tomado? Y entonces, ¿qué quieres que haga? Te invito. Podrías al menos mostrarte dócil, ¿no? No. ¿No estás contenta de que te invite? No hay ninguna razón para estar contenta. ¿Crees que tienes derecho a decir eso? Podría divulgar lo que tú sabes en el hospital. ¿De qué hablas? Del hecho de que vives con ese hombre llamado Albert. ¿Te has puesto pálida? ¿Tu hermano? No me hagas reír. Tú eres huérfana. Ven conmigo y no diré nada. Me niego. Si quieres contarlo, no te prives. No tengo absolutamente nada reprensible. Te ruego que me excuses. Entonces... Estúpida. ¿Cómo que no está feliz de salir conmigo? ¿Conmigo? ¿Por qué Neil querría salir conmigo? Seguramente una de sus andadas con Elisa. Pero, como supo Neil sobre Albert y sobre mí, ¿Os hará divulgar en el hospital? ¿Lo divulgará en el hospital? Sin embargo, yo no hago nada malo, pero sería mejor que hablara con el profesor Lennart antes de que se lo reporte Neil. Sin embargo, Neil hace cualquier cosa. Comeré un trozo de... Aquí tengo un puesto muy importante con el que aprendo mucho. No quiero ser despedida por una cosa así. Deme cinco helados, por favor. Bienvenida, señorita. Vamos, vuelva a su casa. Molesta a los otros clientes. Yo, yo se lo suplico. No puedo darle más crédito. Vamos, salga enseguida, por favor. Ese almacén no vende whisky a gente que no tiene dinero. Oiga, ¿no será porque él no tiene dinero que lo rechaza? Pero, de acuerdo, entonces yo le pagaría el whisky. No importa. Los helados. Pero, señorita, no quiero ser tan inhumana como usted. ¿Cuánto es? Está bien, comprendo. Es solo por esta vez, señor Martín. ¿Martín? Gracias. Para un doctor ser tan bebedor. Doctor Martín. Gracias, Candy. Doctor. ¿A qué vino esa comedia? En la vida hace falta saber actuar. No vuelvo allí. Es por eso que su clínica no es popular. O si lo es, la gente olvida pagar. Eh, yo, eh, no es grave. Albert pasó no hace tiempo. Y todo el... ¿Él todo va bien? ¿No quiere decirme nada? Va, no hay gran cosa que decir, pero cuando recupere la memoria, él te lo dirá la primera. Toma. Te los doy. Hace rato parecías enfadada cuando entraste a la tienda. Cuando se está nervioso, no hay nada mejor. Muchas gracias, doctor. No es tan simple este rompecabezas. Esto va aquí y... no lo consigo. Este sonido... está aquí. El broche de mi príncipe. Cuando lo tomé en mis manos, tuve la impresión de que... redujo. Sabes que eres más linda cuando sonríes. De sólo esas palabras donde fuiste mi príncipe de la colina. De eso va a ser pronto más de diez años. Sin embargo, me acuerdo perfectamente. Anthony se le parecía tanto, pero yo... yo me separé de Terry. El recuerdo de mi príncipe, su brocha hasta hoy siempre ha estado protegida por él en el hogar de Pony. Después por Steele, un objeto que traerá felicidad. Caminé en las calles nevadas de New York al son de esta caja de música, después de separarme de Terry, Andy. Perdóname, tendría que haber llamado y como la puerta estaba abierta, Patty, no es grave. Estaba perdida en mis pensamientos. ¿Todo va bien? Esa caja de música, esto... Steele me la dio el día de mi partida a New York. Y cuando le pregunté a quién se le iba a ofrecer, un objeto que te traerá felicidad, dijo. Me acuerdo, Steele la fabricó con todo su corazón. No respondió y se contentó con sonreír. Pero escuché esta melodía en el momento más dramático de mi vida, justo después de mi separación con Terry. Candy. Si no hubiese sido por la caja de música, posiblemente no habría podido volver a Chicago. Estoy agradecida hacia Steele. Steele, la construiste rezando para que Terry y Candy pudieran ser felices. Nosotros tenemos padres o hermanos y hermanas, pero Candy no tenía más que a Terry. Candy. Perdóname, Patty, decir que fanfarroné el otro día. Yo... Tú siempre has estado sola. Te esfuerzo demasiado. Si quieres, te hago compañía. Gracias, Patty. No, Puppet, no desgarres esto. ¿Qué es? Un regalo de Steele. Está próximo tu cumpleaños, ¿no? Hizo lo que... hizo que lo probara y... No hay peligro, podremos utilizarlo, ambas, escribió. Pero los inventos de Steele son siempre inquietantes, ¿no es así? Lo traje sin probarlo. ¿Qué es esto? Parece que un casco volador. ¿Crees que esto huele? ¿Eh? ¿Tú... ¿Tú estás realmente segura de que tiré de la cuerda? Supongo, está escrito en las instrucciones. Candy. Albert. Voy a hacer limpieza. Debimos comprar... Debimos... Tranquila, pequeña. Cálmate. Debimos probarlo afuera. Pues, ya pasó, tranquila. Un experimento fallido de Steele, como siempre. Lo que importa es el detalle, Candy. Ah. Candy, el profesor Lennart pregunta por ti. ¿Qué pasa aquí? ¿Profesor Lennart? Me viene bien así. Podré hablarle de Albert. Entré. La decisión ha sido tomada para que cese sus actividades como enfermera. Desde luego, esta medida se aplica a todos los hospitales de Chicago. ¿De ser enfermera? ¿Dejar? ¿Debo? La decisión ha sido tomada para que cese sus actividades como enfermera. ¿Dejar? ¿Debo? ¿Dejar? ¿De ser enfermera? No comprendo bien el significado de lo que dice. No se trata de lo que dijo después. El hecho de que ningún hospital de Chicago la aceptará. ¿Va? Hablaré con el director de la escuela Mary Jane. No hay ninguna explicación. Le ordeno simplemente que abandone el hospital. posiblemente sería mejor no decir nada. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es eso de que ningún hospital en Chicago me aceptará más? ¿Qué es eso de que nunca de que debo renunciar? ¿He hecho algo malo? ¿Qué irá a decir el director de la escuela Mary Jane? No veo el por qué tendría que renunciar a un motivo injustificado. Un motivo injustificado de verdad. Es a propósito de su vida privada. ¿Mi vida privada? ¿Con quién vive usted? ¿Eh? Ni ligan. Qué cerdo trata de invitarme, de abrazarme. Qué situación. Nuestro hospital como otros hospitales de Chicago no puede aceptar una enfermera de vida disoluta. ¿Vida disoluta? ¿Quién yo? Me ocupo de él mucho mejor de lo que usted hizo. En otro tiempo me salvó la vida. Pienso que está mejor que en este hospital que opera una segregación sobre pretextos como esta, como él es tan méxico que es pobre o sospechoso de espionaje. Es suficiente. sea lo que sea estoy al cargo de la dirección del personal de este establecimiento y usted no puede quedarse. ¿Quiere irse, por favor? Está bien, comprendí. Me iré. No comprendo tampoco a esta persona tan, tanto, renunciar a esto. se hace la inocente pero es una pervertida. Un paciente de acuerdo pero vivir con él y además un hombre. ay no qué descarada. Señoritas, a partir de hoy no seré más parte de ustedes porque el profesor Lennart y las otras enfermeras no pueden pensar de otra forma. Me ocupo de él porque quiero devolverle mi deuda y me gusta mucho. ¿Entonces por qué? Ese fue el camino que escogí. Decir que hice tantos esfuerzos para llegar a ser enfermera. No podría jamás abandonar a Alberts. Sea lo que sea, hay un lugar donde debo ir antes de que regrese Alberts. Y aquí es donde yo no había leído el manga y recuerdo la frase donde Albert dice ese fue el camino que escogí decir que hice tantos esfuerzos para llegar a ser enfermera porque ese fue el camino que ella escogió Terry vas a ver a Candy no voy a regresar al grupo Stratford porque mira lo que hizo Candy ella se ha esforzado bastante y mira este es el camino que ha elegido para vivir el camino que eligió para vivir fue el camino donde ella se quedaba con Albert a cuidarlo para ella era mucho más importante eso que cualquier otra cosa Albert estaba trabajando y recuperó la memoria tengo ganas de vomitar me duele la cabeza pero qué me pasa Puppet Puppet dónde estás esto me duele me duele Albert eh qué te pasa me siento aspirado dentro de un remolino bien llévenlo a la la trasera de la tienda sí señor no habrá jamás un conductor más favorecido que yo para este coche nuevo sin embargo esa zor en esos momentos debe estar entre lágrimas debe sentir haber provocado mi ira elisa me ha apoyado mucho cuando he contado todo a la tía elroyd ahora está seguramente despedida ni le estoy feliz de que hayas invitado elisa me dijo que querías llevarme de paseo en coche dónde deseas llevarme qué no pero yo es candy ella se dirige derecha acá ha sido despedida y viene a verme por eso perfecto voy a ponerla celosa de y si podemos ir donde tú desees oh nil nil candy qué qué veniste a hacer acá qué vine a hacer cobarde nil cobarde si te imaginas que tengo miedo de ti puedes pregonar sobre los tejados no bajaré los brazos pero quién es esa chica qué le pasa la encontré muy descortés bien yo estoy segura de que estaba celosa porque estaba contigo es completamente eso está loca por mí y no me suelta de una suela pero nil tienes tanto éxito entonces hazme subir a tu coche decidí ir a ver una ópera después de un concierto de música clásica luego iremos al museo no hay nadie en casa desde mañana es necesario que encuentre en chicago un hospital que requiera de mí las miradas de la gente eran tan malvadas hay tan pocos que consideren mis relaciones con albert completamente naturales tengo tantas ganas de vivir con albert y albert también diga lo que diga la gente solo nuestros deseos cuentan hola candy regreso pronto hoy si hoy era mi turno de regresar temprano me viene bien estoy quemando algunas basuras si tienes tráemelas muchas gracias señora hacía mucho tiempo que no llegaba tan temprano sacaremos provecho de esto para hacer una gran limpieza albert estará atónito cuando me vea en el apartamento reluciente parece que dejaré algunos viejos libros periódicos y revistas en un rincón de la biblioteca voy a dejar todo reluciente para que albert vea y se sorprenda creo que me reñirán si lanzo todo esto por la ventana hasta hay aquí polvo terry este y también este solo hay artículos de terry terry esto me parece tan lejano romeo y julieta fracaso un fracaso como es que un fracaso la nueva estrella del teatro es trans fort tropieza terry se abandona el papel de romeo la vida de terry desnudo la causa sería del accidente de su bien amada susana marlowe romeo vive en casa de susana marlowe pero no es más que una unión por la pasión de actuar porque sólo hay artículos de esos terry terry sufres sufres nuestra separación puede ser puede ser que incluso más que yo terry en ese momento albert estaba recostado con pupet en un paraíso terrenal muy hermoso que hacemos pupet el día el día declina cuando cuando yo me desperté en la bodega del restaurante en principio no sabía dónde me encontraba tenía la impresión de haber dormido mucho tiempo y luego la primera cosa que recordé esa linda cara llena de pecas cando nos encontramos en tantos lugares cuando te caíste de la cascada cuando Anthony murió después Londres luego cuando me fui voluntario y después el accidente en Chicago y luego te envié una carta desde África ahora que recobré la memoria podré continuar viviendo con Candy paciente y enfermera eso era lo que me permitía vivir con ella hasta hoy Puppet Candy no ha regresado todavía Candy Candy has terminado por encontrarlas decir que las había escondido para que no las vieran debes tener ganas de ir socorrerlo de consolarlo pero no puedes lágrimas perdóname Candy les había escondido pensando que podrían entristecerte pero hubiera sido mejor que te las mostrara Candy ya tuviste tantas penas me gustaría tanto hacerte feliz un poco más de tiempo tengo que callarme un poco más de tiempo la vuelta de mi memoria las manos de Albert son tan cálidas me han acariciado dulcemente mis cabellos y han jugado mis lágrimas señorita En fin, iré a ver a todos los hospitales excepto a Santa Juana. Una enfermera tan linda y tan amable, es imposible de rehusar. Candy, pequeña. Y en ese momento Albert dijo, dijo con toda su pasión, con esa linda cara llena de pecas. Y se preocupó por sus lágrimas. Y dijo, Candy, me gustaría tanto hacerte feliz. ¡Gracias!